Sofi, qué momento futbolístico el tuyo con las chicas de La Loma en este torneo de la Liga de Mercedes donde están invictos y además con River, donde vas a tener la posibilidad también de ir a jugar al exterior en los próximos días me imagino que lo vivís con muchísima emoción Sí, bueno, buenos días La verdad que sí, por suerte me va bien en La Loma Tenemos un lindo equipo, es una linda experiencia también Las chicas están motivadas, tenemos un grupo lindo Y bueno, en River sí, una emoción bárbara porque el miércoles ya viajo a Uruguay con el plantel de River y va a ser algo nuevo Son dos circunstancias distintas, ¿no? Por ahí en lo de La Loma es el hecho de jugar con las amigas, con las chicas que conoces de siempre tiene ese gustito y allá, bueno, saber que estás en la puerta de un fútbol que este año se abrió al profesionalismo Sí, obvio, son dos casas distintas pero las disfrutar de diferentes maneras también El equipo que tenemos acá es... Yo me inicié ahí gracias a eso también Tuve la oportunidad de ir al River y bueno, allá obviamente es más exigente Pero igual es una experiencia bárbara, es muy lindo Lo tratan bien Sofí, ir a jugar un campeonato con la camiseta de River y con equipos muy grandes de Latinoamérica va a estar Peñarol, va a estar el Inter de Puerto Alegre Juventud de Uruguay también Bueno, me imagino que te genera muchísimas expectativas ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís con nervios, con ansiedad? Sí, muchos nervios pero bueno También la profesora que tenemos allá nos viene hablando hace un montón sobre el viaje y los equipos y para nosotros es una experiencia para lo que se viene de Conmebol porque para nosotros lo importante es la Conmebol que está más adelante y bueno va un equipo de cada país en representación y el que ganase va a jugar un mundialito en Estados Unidos pero sí, muchos nervios pero también ganas de jugar ¿Cómo lográs que vaya a ir conjugando la escuela? Bueno, ahí te vemos con el uniforme recién estás saliendo de la escuela Las prácticas, haces un esfuerzo muy grande también desde lo personal Está bien, es la pasión, es lo que más te gusta jugar a la pelota pero le pones muchísimo esfuerzo para que esto se vaya concretando, ¿no es cierto? Sí, sí, obvio Igual directamente si no me fuera bien en la escuela desde allá te lo exigen también primero está la escuela y después está el fútbol pero sí, yo le pongo de todo a la escuela y a lo que me gusta también Estás en River, que es una institución que tiene un instituto secundario Bueno, lo evaluás como una posibilidad por ahí más adelante el hecho de irte ya directamente a Buenos Aires y seguirla en una carrera podés seguir educación física, por ejemplo, dentro de River tantas carreras que tiene el terciario con orientación deportiva que tiene el River ¿Te lo planteás como una posibilidad de irte a estudiar y...? Sí, en estos momentos cuando se habían cumplido cinco o seis meses que yo ya estaba jugando allá en River me lo habían ofrecido, pero cuando lo hablamos con mi familia y todo eso no me sentía preparada para irme todavía pero ya el año que viene cuando, si tengo suerte y sigo, subo a reserva que ya va a ser pago porque te pagan cuando estás en reserva podría ser una chance que me vaya para allá Sofi, hablaste recién de la familia, bueno, un puntal muy importante en todo esto te apoyan constantemente, están siempre, bueno, papi, mami, acompañándote, ¿no? Sí, mis hermanos también, pero el esfuerzo de mis papás también me motiva mucho, me apoyan en todo ¿Y en qué posición te están haciendo jugar en River? En River ahora estoy jugando de volante primero había arrancado de central, defensa central después me habían probado de cinco, pero quedé de volante, jugué de ocho ¿Y te sentís cómoda? Sí, nunca había jugado, pero cuando me pusieron ahí y me adopto ahora que están formando bien el grupo, el equipo me siento cómoda Y bueno, y cómo te... no sé si será en el estadio o por ahí en alguna cancha auxiliar ¿Cómo te ve? La de Monumental y River tiene cancha auxiliar 1 y cancha auxiliar 2 Sí, conozco la de Sintético que juega en el fútbol femenino que está ahí en la misma sede ¿Y cómo te imaginás en Uruguay pisando también un mítico estadio con tanta historia como el de Peñarol? Fueron mostrando fotos y es hermoso el estadio, pero están todas entusiasmadas con ver el estadio Y encima tiene como 15 canchas en el estadio Y debe ser hermoso No, no me imagino lo que debe ser el estadio Sofi, decís no me lo imagino, bueno, pero disfrutalo mucho porque lo que te está pasando es muy lindo Es muy apasionante y bueno, tenés una puerta muy importante ahí que se te está abriendo Y bueno, y acá vamos a estar haciendo todo fuerza para que te vaya de la mejor forma Bueno, muchas gracias Y bueno, gracias por apoyarme siempre también porque estás al pendiente de toda la información Tanto como el equipo de acá de Las Lomeras y mía en la personal ayer en River Gracias